El pasado jueves el Consejo Directivo de la Facultad aprobó la Tecnicatura Universitaria en Higiene y Seguridad. Es un proyecto que veníamos trabajando desde fines del 2019. Es una carrera como una tecnicatura de tres años. Y la particularidad que tiene, bueno, la trabajamos con los ocho departamentos. Se armó una comisión ad hoc para poder diseñar esta propuesta impulsada desde Canato con representantes, como les decía, de los ocho departamentos. Y otra cosa también importante que esta carrera nace a través del proyecto PIMEI. El proyecto PIMEI 2017-2019, en la cual nos propusimos como facultad no solamente revisar los planes de estudio vigentes, sino también ver o analizar la creación de alguna carrera de acuerdo a la demanda del territorio. Justamente, esta demanda es muy marcada, han tenido consultas. ¿Por qué elegir esta temática puntual? En realidad, sí, hemos analizado. Por eso decía que había empezado el proyecto a partir del 2019. Pero en realidad, en la facultad, cuando apenas empezó la gestión, teníamos la idea de diseñar esta nueva propuesta curricular. Hubo todo un análisis previo, analizando la demanda que tiene el profesional hoy, técnico universitario en higiene y seguridad. También teniendo en cuenta las ofertas académicas, no solamente en la ciudad, que sí los hay, pero de gestión privada, sino en el CEPRES Centro. Entonces, viendo que es muy importante este profesional y que la baja cantidad de profesionales, no solamente en nuestra ciudad, sino en todo el sur de Córdoba, lo que abarca, digamos, toda la zona de influencia de nuestra universidad, es que empezamos a trabajar en esta propuesta y realmente hay demanda. Y otra cosa también le quería contar, que esta carrera es una carrera a término. Lo que estamos proponiendo por ahora, teniendo en cuenta esa demanda que hay, es solamente dictar la carrera para una cohorte. Luego, analizar, digamos, nuevamente la propuesta, analizar, digamos, la demanda que puede existir y decidir si abrimos o no otras cohortes. Ya lo aprobó el directivo. ¿Cuáles son los pasos que siguen para ponerle en marcha? Bueno, ahora, una vez aprobado por el Consejo Directivo, pasa al Consejo Superior para su tratamiento y su aprobación. Y luego, finalmente, al Ministerio de Educación. Entonces, sería a partir que tengamos todos los actos resolutivos correspondientes, empezar a pensar en la apertura real, digamos, de la carrera.